No sé si se le ha presentado al niño Daniel Saraberri en su despacho la Rosita de Guadalupe y el tipo ha cambiado. Y a partir de eso, entonces está actuando de buena fe, con buena leche, pensando en el país, alineándose con las cosas que están bien y no con las cosas que están mal. Entonces, si de verdad es sincera esta posición de cambio de Daniel Saraberri, bienvenido, porque yo no puedo dudar que es un político joven y por lo tanto con proyección política. Y si el país ha ganado con él un político decente en buena hora, ya no lo veremos en el próximo Congreso a Saraberri, porque es congresista ahora, pero quizá lo tengamos con algunas responsabilidades políticas en algún ejecutivo, en algún gobierno. No es verdad, porque el tipo parece empezar a dar la talla.